El fiesta de hoy, ellos son los únicos que no necesitan disfrazarse, solo tiene que caer el sol y eso es todo, ya están listos para asustarse de risa en la mejor fiesta de todas, que comiencen las fiestas, super monstruos, nuevos episodios, jueves de viernes, seis de la tarde, el discobre, jajajaja